Me dijeron que eres mala, a mí me sale mejor Hoy nos vamos a combinar como el humo y el alcohol Siempre se viste todo a mí, siempre luce sport Hoy te lo voy a esconder como se esconde el sol Me dijeron que eres mala, a mí me sale mejor Hoy nos vamos a combinar como el humo y el alcohol Siempre se viste todo a mí, siempre luce sport Hoy te lo voy a esconder como se esconde el sol Vente que pa' luego es tarde, ya deja de negarme Hoy yo quiero verte y a ese cuerpo disfrutarme Sáquenle la cuenta, dinero pa' gastarte Tú eres de la mala y la maldad yo voy a aplicarte Vente que pa' luego es tarde, ya deja de negarme Hoy yo quiero verte y a ese cuerpo disfrutarme Sáquenle la cuenta, dinero pa' gastarte Tú eres de la mala y la maldad yo voy a aplicarte Hoy voy a encaletártelo como mi lopeta con chill Tomando brome en un caja de chill Los bolsillos con catch, rápido como flash Metido entre tus piernas, rockeando como slide Digo rey, quizá en chill, chingando duro y hasta que amanezca Durmiendo y que mi cuenta crezca Reyes el reggaetón, pa' vestirte completa de mi putón De mi cura tienes el botón Dando vueltas, como si el mundo mañana fuera a acabar Chorí dentro de ti es que yo quiero trabajar Chingando infraganti, como Rosalía con Playboy Carty Digo que pa' luego es tarde, ya deja de negarme Hoy yo quiero verte y a ese cuerpo disfrutarme Sáquenle la cuenta, dinero pa' gastarte Tú eres de la mala y la maldad yo voy a aplicarte Digo que pa' luego es tarde, ya deja de negarme Hoy yo quiero verte y a ese cuerpo disfrutarme Sáquenle la cuenta, dinero pa' gastarte Tú eres de la mala y la maldad yo voy a aplicarte Si no es de Tommy de Chanel, le gusta hablo en esprender Sabes lo que va a pasar si me pongo la Moncler, baby Tú, hey, pa' comerte pa' calcer Sabes que me estás tentando como Wisin y Andal Quiero meterte los secretos, no se lo diga Victoria La nena ahora grande, ahora tiene trayectoria Dijo, maldita suerte porque ya no se enamora Yo gastando en ti lo que la cuenta hay ahora Vamos a doscientos, flow malito, dale por ti, tío ¿Dónde quieres que le llegue de ti? Estoy enviciado Si tú fuera a un concierto, te aplico el soldado Me tienes pendiente a ti como un bandión blindado Vente que pa' luego es tarde, ya deja de negarme Hoy yo quiero verte y a ese cuerpo disfrutarme Saque de la cuenta dinero pa' gastarte Tú eres de la mala y la malda yo voy a aplicarte Vente que pa' luego es tarde, ya deja de negarme Hoy yo quiero verte y a ese cuerpo disfrutarme Saque de la cuenta dinero pa' gastarte Tú eres de la mala y la malda yo voy a aplicarte Y otros somos la escuela del reggoto Dime blanco, estamos millos, si no es lo blanco ¿Quién más? Malito maloso Paolo Pim, pa' O-L-O Paolo Pim, desde aquí arriba ustedes no se ven Los dos ratings, Farándula Records Farándula Records A ti te gustan los cantantes con flow Tú sabes que sí Dime blanco, darme blanco, desafía Dime whatever.... Fing out